R.R. Envuelto Creadores de la rima G.O. 7.000 al 13 Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Guay, me voy a fumar Choco, Loco y María ¿Qué más quieres? Voy a estar La receta de la abuela, marihuana, de la buena Seguimos fumando Mi receta Guay, me voy a fumar Choco, Loco y María ¿Qué más quieres? Voy a estar La receta de la abuela, marihuana, de la buena Seguimos fumando Son los dos Locos de siempre Diez años después El G.O. y Ni al trece Peinados palados como John Wayne Una vez más Que empiece el baile Esto es la puta locura, man Mueven los auténticos Tipos sin horario Con desafíos diarios Y líos varios Nos llaman estilo y clase A ti te falta caché Cuando entramos suben manos en el aire Es lo que hay Los cabrones más guays Que conociste por ahí No hay clon Irrepetibles Para bien o para mal Seguimos en pie Para escuchar rap del bueno Ponte este CD Suena con el Sergio Y suena así de guapo Sabes que cuando pillo el micrófono lo parto Traigo para la fiesta de hoy Hervado infarto Rap submarino Partic en el bajos cuarto Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria Que más quieres Voy a estar La receta de la abuela, marihuana, de la buena Seguimos fumando Mi receta Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria Que más quieres Voy a estar La receta de la abuela, marihuana, de la buena Seguimos fumando Así se nos conoce Hay una fiesta esta noche ¿Te apetece? Seremos los de siempre Fumando los de siempre Bebiendo lo que sea Hasta que el cuerpo aguante Paso del móvil Acabaremos tarde Tú haz como mi compi Go, vive el presente ¿Mañana has hecho planes? Cáncélalos La noche no se acaba Hasta que salga el sol Con el lío Armando el lío Tengo al mejor DJ del planeta Aquí a mi lado, bro Aquí el alcohol se beba, madre Siempre hasta cubrir los hielos Y los aves Diga lo que diga Me la suda Somos tu mejor opción Que no te quepa duda Con el mío el fumarraca guapa, men Mañana resaca Aníbal Walking Dead Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria Que más quieres Voy a estar La receta de la abuela Marihuana de la buena Seguimos fumando Mi receta Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria Que más quieres Voy a estar La receta de la abuela Marihuana de la buena Seguimos fumando Hoy se va a liar parda Haremos que la noche arda Tengo así dormir A los vecinos de arriba De lunes a domingo De enero a diciembre Los mejores ritmos Pa' que tu culo lo baile Estamos pa' que nos encierren Y tienen las llaves Llaves Si quieres encendernos Súbete a mi nube Vente Díselo Aquí se está de muerte A tus novios dile Venga campeón Que tengas suerte Primo Sárate yo un cigarrillo Que lo tengo ya todo listo Pa'l porrillo Otro que se va a currar Otro que se va a fumar Choco y marihuana ¿Qué más quieres? Voy a estar La despertilo crema Nena ponte crema Así funciona el tema Ciego hasta las tantas Se permite fumar No se permite policía CBR está de nuevo en tu ciudad Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria ¿Qué más quieres? Tú ya estás La receta de la abuela Marihuana de la buena Seguimos fumando Mi receta Un guay Me voy a fumar Choco loco y maria ¿Qué más quieres? Tú ya estás La receta de la abuela Marihuana de la buena Seguimos fumando Desde Rubi City Mía el 13 y yo 7 Sergio Ayer Diez años después 2014 Seguimos fumando Seguimos fumando La receta de la abuela Gracias.